¿Puedes sostenerte, hijo? Dale una boleta entonces, ¿quieres tener una boleta de esa? Están ahí por los... Ya no la usan. Apóyate en una boleta. Hijo. Sostente esa boleta. Hijo, yo no puedo hacer nada por ti, pero Dios sí. Levanta tu cabeza por la cabeza. Dile el Señor Jesús, yo necesito un milagro de mis ojos. Tócalo, Señor. Tócalo, Jesús. Tócalo, Jesús. Tócalo más. Tócalo más. Tócalo más. 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 Más ahora. No tengas miedo. No tengas miedo. Más. Más. Láser. Gracias.